Mira, os quería enseñar que ya he puesto yo mi funda nueva, que bueno, tiene su historia Porque os la enseñé en el último vídeo y me avisó una seguidora de Instagram que había visto el Stories Que estaba yo enseñando los paquetes cuando me habían llegado Y dice, chiquillas, que para mí que te has equivocado y has pedido La tuya de matrimonio no es sábana como la de los niños, es funda nórdica Digo, ay, no me diga, pues sí Resulta que me equivoqué al pedirla y es funda nórdica Pero bueno, me da lo mismo, como es de franelita Que realmente a primera vista sí no se aprecia Es súper bonito el diseño, entonces no me importa Menos más que el diseño así es mono Si hubiese cogido un diseño en plan, más bueno En plan, como no se va a ver, son sábana y no se van a ver Encima va la funda, pues me hubiese dado más coraje Pero bueno, es muy bonito, así que además me va fenomenal Me combina porque tengo muchas fundas de estas de almohadones así En tono verde oscurito Este tono así verde agua, más clarito y demás Pues también me va muy bien Iré cambiando y ya está, viene con sus dos funditas de almohada Y me ha gustado mucho porque es muy larga la funda nórdica La puedo remeter bien por los pies y aún así me llega hasta aquí Cosa que con las de Ikea, por ejemplo, no me pasa Las de Ikea son muy cortitas Entonces pues me da coraje porque mi cama es grande y se me quedan muy justas Y nada, pues las quería enseñar yo Que ya estoy yo ilusionada con mi funda nueva Estas cosas pues a mí me hacen ilusión, oye Le he puesto una bajera que yo tenía, menos más de franelita Y encima pues directamente la funda nórdica No le he metido sábana encimera Porque si no, no voy a notar yo el efecto térmico de la franelita de la funda Pues listo Vamos a hacer un hambúrguer para cenar hoy Tengo ya aquí estas tres Para los tres mayores Esta para Nico, que nada más que la quiere con carne y queso Raúl también solo con carne y queso Mateo le va a poner como yo Voy a aprovechar que tengo por aquí esta espinaca baby Y voy a cortar un tomatito Y al chiquitín solo con carne y queso Truquillo Yo lo que hago es que las pongo Utilizo el aceite que se me trae, ¿no? Las pongo cuando están hechas por un lado y le doy una vuelta y le coloco la loncha de queso Y en lo que tarda en hacerse por la otra parte se derrite el quesito Hala, pues hoy ratito de plancha ya toca vacío Yo no suelo planchar, ya lo sabéis, pero ya sí que tenía acumuladas muchas cositas que sí que estaban muy arrugadas y tenía que darle un poquillo Tenía camisas de los fines de semana que las lavo y las voy acumulando en la plancha Como tienen muchas camisas, pues las voy ahí acumulando y cuando ya tengo un montancito considerable Me dio a planchar las pantalones de así más arregladitos que también me tocaba planchar, de hecho navidades y demás Entonces, pues bueno, ya hoy, digo, me voy a guiar con la plancha porque ya la montaña cada vez era más alta Y la tengo aquí en el lavadero Y como ya sabéis, aquí estamos siempre faltos de espacio Entonces, pues bueno, en ello ando Está por ahí la aspiradora, la romba, la redondita Que la ha puesto Raúl, que está aquí Raúl conmigo Y es lo que escucháis de fondo Y nada, he ido al gym He marcado hoy una buena rutina de glúteos Realmente es lo que más me ha visto trabajar El tema de los glúteos y las piernas Me cuesta más trabajo El tren superior siempre me da como más feliz Y allí hablando con las amigas y demás No sé por qué nos suele pasar esto a casi todas las mujeres Y es muy importante también trabajarlo para que no se vea el cuerpo así descompensado Entonces, ayer hice tren superior y hoy pues he vuelto a trabajar piernas y glúteos Es lo que hago siempre los lunes subiendo Intento hacer dos y dos como yo suelo ir cuatro días en semana Me gustaría intentar a ver si me tundita más pero de momento me es imposible Porque es que ya me lo pide el cuerpo Es lo que pasa con el gimnasio Es que muchas veces preguntando por privado también por Instagram y demás Que cómo encuentro la motivación Porque es verdad que claro Sobre todo al principio pues te cuesta hacerte Te cuesta convertirlo en un hábito Pero os digo de corazón que en cuanto empiezas a ver cambios Y empiezas a sentir esos cambios No solo verlos en el pecho sino sentirlos Pues te sientes como más feliz Porque ahora liberamos endorfina Más tranquila Más positiva con la vida Con todo Injectiono mejor el día a día con mis hijos Todo son ventajas Entonces eso hace que te enganches ¿Qué pasa? Que tenemos que tener paciencia Y cuando no encontramos esa motivación Pues ser capaces de tirar de la disciplina Que es nuestro gran aliado Cuando estamos faltos de motivación La disciplina pues como en cualquier otro ámbito Como en nuestro trabajo Que tenemos que hacer nuestro trabajo sí o sí A pesar de que no tengamos ganas Como cuando estamos en casa Tenemos que hacer las cosas de casa A pesar de que no tenemos ganas Y las hacemos Cuando tenemos que ponernos guapo con nuestros hijos Que hay días que no hay ganas Y aún así nos ponemos Pues esto es igual Y yo os prometo que Recurriendo a esa disciplina Cuando tenemos falta de motivación Al final superamos ese primer Esa primera etapa De acostumbrarnos Y que el cuerpo se haga adicto Digamos a esa liberación de endorfina Y ya se convierte en un hábito Y no solo en un hábito Yo diría más Para mí se convierte en un vicio En el mejor vicio que podemos tener Que es hacer deporte Sin que por supuesto se convierta en una obsesión ¿Vale? Yo voy cuatro días en semana Una horita aproximadamente Porque más no me puedo permitir Y tampoco lo veo necesario ¿No? Por lo que ya Me he informado a lo largo de los años Y demás Con una horita es más que suficiente Me da lugar de hacer Tanto cardio Como un ratito de cardio Como los ejercicios de fuerza Que sin duda Son con lo que estoy viendo Más transformación física ¿Eh? Con los ejercicios de fuerza Que verdad Yo que pensaba Cardio, cardio Y siempre con el cardio No Moculación y ejercicio de fuerza Con un peso adaptado Adecuado Y que iremos incrementando Lógicamente Cuando vayamos ya cogiendo Cogiendo Costumbre Digámoslo Cuando vayamos pasando Que vaya pasando el tiempo Y demás El cuerpo por sí solo Te va pidiendo Cada vez Ir incrementando Las cargas Y es como Más cambios Estoy notando Porque Es verdad que El músculo Al irse desarrollando Va desplazando A la grasa Y le da al cuerpo Pues esa forma Más definida Y demás Que hace que la ropa Que todo Que tú te veas mejor Yo ya Ni me peso Que esa es otra cosa Yo Estaba ya Siempre Cada semana Cada dos semanas Que me pesaba Obsesionada En el sentido de Habré perdido Y no habré perdido Pues ya Pasó olímpicamente Del peso Me miro al espejo Que es lo que dicen La mayoría de los entrenadores El espejo Va a ser tu mayor aliado Ahí es donde De verdad Te vas a notar el cambio Y la ropa Pues ropa Que antes No me podía poner Con el mismo peso Ahora me la pongo Incluso me queda ancha Porque el cuerpo Se va moldeando Se va modelando Y todo eso Es Gracias Sobre todo El ejercicio de fuerza El cardio Es importante también Pero Creo que lo tenemos Sobrevalorado Sobre todo En las mujeres Eso de matarnos A correr Andar La cinta Elítica Esas sesiones Maratomianas Que yo me metía De cardio Que te dejan Agotada Pues no Ahora Me estoy dando cuenta Que el ejercicio de fuerza Es lo que más Está Produciendo ese cambio Físico En mí Y la verdad Que muy contenta Y ya pues Se vuelve Una adicción Una adicción sana Como os digo Sin obsesionarnos Pero si necesito Todos los días Mi recto de gimnasio Y los días que no puedo Y por lo que sea Pues No estoy igual No me siento yo Igual No sé Es como que ya Es un hábito Totalmente insulado Y ha llegado Ese momento Que yo creía Que me iba a llegar Porque ya os digo Que al principio Pues es más duro Y también pasa esto Si a lo mejor Pues estamos mucho tiempo Sin ir Porque a lo mejor Llega el veranito Y decimos No pues Este mes de agosto No voy Eso es Totalmente Contraproducente Por ejemplo En navidades Que mucha gente Deja de ir Y yo he estado yendo En la medida De lo posible Porque es verdad Que bueno Son días de fiesta De hecho Yo sabía que no iba a poder Seguir con el mismo ritmo Los niños de vacaciones En casa Pero Mínimo mínimo Dos o tres días de semana He seguido yendo Sin buscar excusas Que las excusas Es lo que veo Que es vida Para todos Que es sabotearnos A nosotros mismas Así que bueno Pues nada Me gusta Contraos también Que sé que Mucha me está diciendo Que por favor Que os cuente Cómo me Me voy sintiendo Cómo consigo Motivarme Pues así ¿Vale? Tirando de disciplina En esos primeros meses O en esos días Que también a veces tengo Que estoy más de bajona Que me cuesta más Ahí hay que tirar De la disciplina Es que no estoy motivada Bueno, vale Me da igual Hay que hacerlo Otra cosa es que estemos enfermas Que estemos malos Circunstancias que surgen ¿No? Pero Si es por falta de motivación Por desgana Por pereza Nada, nada Hay que tirar de disciplina ¿Vale? Y luego Por supuestísimo La alimentación O sea La alimentación Es casi que más importante Que lo que hagamos En el gimnasio Si no nos acompañamos Una buena alimentación No digo dieta ¿Eh? Fijaros No digo dieta Exista De estas Súper restrictivas De calorías No, no, no Una buena alimentación ¿Vale? Carne, pescado Legumbre Mucha fruta Y ver Mucha verdura Más que fruta Mucha verdura Y fruta Si no acompañamos De eso Por mucho que hagamos En el gimnasio No vamos a ver El cambio que queremos ver Entonces pues bueno Ya también le vas cogiendo El gusto a eso Alimentarte bien Y luego por supuesto Siempre digo Flexibilidad Algo que podamos Mantener en el tiempo O sea A mí de nada me sirve Hacer Unas comidas Súper complicadas O con ingredientes Que Me cuesta trabajo De encontrar O que son muy caros O Dietas Son muy restrictivas Porque yo sé que yo Eso en el tiempo No lo voy a poder mantener Entonces de que me sirve a mí Estar alimentándome así Dos, tres, cuatro meses Y luego No va a ser La alimentación Que yo siga El resto de mi vida Entonces tiene que ser Algo que podamos mantener Yo Ya me veis que yo hago guiso Y hago un guiso A lo mejor pues De garbanzos O hago Guiso de arroz con pollo Hago Un guiso de Hago un puchero Y me como mi platito De puchero Patatas con carne En fin Dieta mediterránea ¿Vale? No hay más Truco No lo hay Os lo prometo No hace falta matarse Ni hace falta Agobiarnos Contar calorías Eso no sirve Para nada ¿Vale? Yo Vamos Os hablo desde mi experiencia Y toda la gente De mi alrededor Que Ya cuando te metes En ese mundillo Del deporte y demás Pues Conocés Gente Vas hablando del tema Y todo Llegan a Las mismas conclusiones Algo que podamos Mantener en el tiempo Y Comer de todos Los grupos Yo como hidratos Como ya sabéis Si que hago una dieta Un poco más Restrictiva De hidratos La vaso más En proteína Y en verdura Y en verdura Que tiene mucha fibra Legumbre La legumbre A mí es que no me sienta Muy bien Entonces Intento tampoco No consumirla mucho Mentejas Que me sienta mejor Los caravanzos En ensalada En verde y grisado Vamos encontrando Las maneras ¿Vale? La quinoa Que es mitad Legumbre Mitad hidrato En fin Sentido común No hay más Yo salgo el fin de semana Y si me tengo que tomar Un par de cervezas Con Raúl Me la tomo Y si me tengo que Y una vez A un McDonald's Me pido mi menú mediano Y si estoy Con mis amigas En un par Y me quiero pedir Una copita Me la pido Porque son cosas Muy muy puntuales Lo que podemos hacer Es hartarnos De viernes a domingo Porque entonces Si que no vamos a ver Nunca resulta Vamos a estar De lunes a viernes Que nos va a costar Mucho trabajo Otra vez Retomar Esos buenos hábitos Y durante el fin de semana Lo hemos tirado Por tierra Algo De sentido común No hay más Y por supuesto Pues paciencia Porque los cambios Tardan en llegar No os voy a mentir A ver Esto no es algo que tú Mucha gente que se apunta Al gimnasio Y ya las dos semanas Mira que delgada Me he quedado Mira que Mira como se me notan No O sea Yo no empezaba a notar Cambios reales Reales Hasta a partir de los 5 o 6 meses De ser muy constante Pero que son 5 o 6 meses En toda una vida No es nada Entonces pues bueno Paciencia Porque cuando ya Vayáis viendo Esos cambios Es ese punto de inflexión En el que ya Ahí Si que nos vamos A motivar Exacto ¿Vale? Así que pues nada Ahí tenéis Esos tips Conseguillos En base Ya digo A mi experiencia Y a lo que voy viendo Espero que Que os sean De De utilidad Y nada Voy a terminar Esto Y ya me subo A nuestra ropita Y voy a ver Que hago de comer Que creo que hoy Voy a usar La Freedora de aire nueva Y voy a meter Una receta Que tenía muchas ganas De probar Que creo que va a quedar Estupenda Voy a hacer Listo con huevos Y unas patatitas Cortadas en dados Que las voy a A freír En la freedora de aire Y os voy a enseñar Paso a paso Y así pues Veis lo bien Que va la Cosori Que ya la he estado Probando Para que también Pues tengáis Una idea De las cositas Que se pueden hacer En ella Y lo práctica También que nos va a resultar Si estamos También pues En proceso De cambio De hábitos ¿No? La verdad Que a mi La freedora de aire Me saca De muchísimos apuros Sobre todo Para la cena Siempre os lo he dicho El tema de la cena A mi me da muchísimo apaño Para desde pescado Todo tipo de pescaditos Para los niños Hacen en 10 minutos Sin ensuciar sartén Sin ensuciar vidrio Sin nada Sin tener que poner horno Como para poche Les hago magdalena Casera Les hago bizcochos Las patatas Ya pues En vez de tener que estar Friendo patatas Siempre A lo mejor puntualmente Les frío unas patatas Que me digan No mamá Yo las quiero como Con aceite A lo mejor el fin de semana Pero para el diario A mi Me soluciona Un montón Porque soy mucha Que también Me habéis comentado Cuando Hablado del tema De la freedora de aire Y demás Que no sabíais Que uso darle Pues ahí Vamos No será por falta De ideas Que por internet Que en el libro De recetas Que trae Hay un montón De cositas Que hay muchas cosas Que todavía no he probado Y quiero probar Las iré enseñando Conforme las vaya haciendo Y por supuesto El poco gasto De luz Nada a ver Con una vitro Bueno, bueno Pues estamos por aquí Dispuestos a pasar Unas tardes De saltos Y de aventuras Voy por aquí Con toda la trofe Voy con dos amigas Y con cinco niños Con los tres mayores míos Y dos amiguitos De mi mayor Y hemos venido Al nuevo Jam Yard De Sevilla Una pasada Ahora os lo voy a enseñar Porque me parece Un sitio Super guay Para celebración De eventos Reuniones con amigos Celebración de cumpleaños Para pasar la tarde Niños Y no tan niños Porque ya os digo Que yo Lo voy a disfrutar Igual o más que yo Casi Tardes como hoy Que mira Que tarde más desagradable Hace De viento Ha estado lloviendo De esto Que no sabes Que hace con los niños Pues bueno Nos los traemos aquí Que la diversión Está asegurada Tienen además Unos precios Estupendo Para grupos Ofertas también Para grupos Ofertas con precios Individuales Para por si queréis Venir Si queréis traer Al niño Solo nada más Tienen ofertas Entre semanas De lunes a jueves Y ya os digo Que es una opción Super chula Para niños Y adultos Así que bueno Estamos aquí Esto es Eso que veis allí ya San Juan Mairena La autovía Que va hacia Mairena Y el centro En concreto Es este de aquí El Jump Yard Bueno es una pasada Lo acaban de abrir Ahora aquí Es enorme Ahora os lo enseño Por dentro En condiciones ¿Vale? Y bueno Como veis Los niños Están ya Emocionadísimos Que no sé Que no sé Que va a que Me iba a ocurrir Que no sé Que va a que ¿Entramos? ¿Entramos chicas? ¿Entramos chicas? Shh Tranquilitos Bienvenidos Recepción Planta una Vamos arriba Vamos a subir Por aquí Tranquilo Que se me va a asustar Vamos a decir ¿Quién viene por ahí? Sí, sí Aquí tenemos Ya la recta Que va Oh, qué guay Con las chasillas Y todos los chicos Vamos a tomar Desde aquí Todavía no podemos entrar Que tenemos que hacer El registro ¿Vale? ¡Bebé! Voy, voy Venga Sí, estos son los 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 Toma Son más grandes ¿Vale? Mateo Lo puso con el suelo Yo lo hago así, ¿no? ¿Eso no? No, pero ¿Cómo usted? ¡Cárate a pasar! ¡Oba! ¡Aquí está nervioso! ¿Me lo dijo ya? No, esperad Que nos van a dar A la misma Que tiene los monstruos ¿Vale? Esperad Y el almo Mateo No se puede Correr por el cárcel Lo primero Que nos han Están militos ¿Pare que toque så? ¡Oh! ¡War pride que toque soja! ¡Ja ja! ¡No mamá! ¡You puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!